El burrito sencillo va solito al currar Buscando el amor bueno que le dé libertad ¿Cuántas veces corro y no te puedo alcanzar? Yo me pongo tu uniforme y vuelve a hacer morfar No me acceden una idea que nunca te tragas Esa gran sabra odia que te muestra capaz ¿Cuántas veces corro y no te puedo alcanzar? ¿Cuántas veces corro y no te puedo alcanzar? ¿Cuántas veces corro y no te puedo alcanzar? ¿Cuántas veces corro y no te puedo alcanzar?